¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Venga! ¡Vamos juntos! 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 Es una hermosa nojita que también es muy curiosa. Y también tenemos a Gogo, con esa más traviesa, llegando con nosotros. Así que vamos a recibirlas como se merecen, con el fuerte aplauso de esta tarde. Acá tenlas con mis queridos espadres, pero no hay las llamas, ya que las nojitas se presentan mal individual. Vamos a conocerlas más de cerca. Arrancaremos primero con Gogo, presumida extrovertida, más fuertes aplausos. Hoy contamos con la presencia de Aranza, con eso por ser muy cariñosa y le encanta dormir, más fuertes aplausos. Y finalizamos con Gogo, la más pequeña, la más traviesa, más fuerte aplauso para contestar. Durante esta hermosa experiencia conoceremos comportamientos naturales y los comportamientos que han sido modificados a base de los entrenamientos. Para esto comenzaremos con un comportamiento natural, algo que saben hacer muy bien los lobos marinos. ¿Se imaginan cuál comportamiento es? Nadar, exactamente. Para esto vamos a ver cómo nadar con nosotros Gogo. Pero yo creo que no se va a poder, porque los palmas, lo importante, pal tras palmas, al ritmo de la música. ¡Nos vemos acá! 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 alejornianos. Además, también les quiero compartir que el cuerpazo de todos los marinos está compuesto por cuatro fuertes aletas. Son dos aletas pectorales y dos aletas traseras. Ya vimos el conjunto de aletas con Gogo. Ahora vamos con Aranza. Pero para que Aranza pueda dar, pide las palmas más fuerte. ¡Todos juntos! ¡Hermosísima Aranza! Realizamos la gran alberca de bolas. Así que si les encantó el aplauso para ella. Y el explorador, después de ahora se va a aproximar que alcanza el lobo marino, aproximadamente 25 kilómetros por hora. Comparado con la moto acuática, también les quiero compartir que no solamente veremos cómo nada Aranza y Gogo, también viene a nadar Coco. Pero Coco va a nadar de irreversa. Y este lado bailamando con su travesuna favorita. Pero para eso, ¡palpen la novena! ¡Palmas! ¡Todos juntos! ¡Venga! ¡Papá! 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 ¡ Y son excelentes escaladores Y si no me quieren creer a mí Vamos a creerle a Gogo Gogo en este momento viene rápidamente Subiendo hasta la cima de las rocas Y ojo con lo siguiente También Gogo Por eso la pido una excelente escaladora También Gogo es conocida Vamos a cerrar y con la risa del puerto Y vamos atrás Y aquí viene Gogo Vamos primero preparados Y a ver el grito de los exploradores Estirar tus propias calificaciones En Gogo Y por supuesto Cuatro aplausos Mis queridos aplausos Además de eso también os quiero compartir Que los logos magnos son sumamente inteligentes Y vamos a poner a prueba Subir a la inteligencia con un enriquecimiento Los enriquecimientos son buenos Para fortalecer habilidades Aquí vamos a jugar rápidamente Con el juego del valor Pero Alejandra sabes que Yo pienso que no lo vamos a hacer Creo que siguen dormidos todavía No son despertados Porque no escucho el año ¡De las palmas arriba! ¡Venga todos juntos! Viene Gogo concentrada Dándolo todo Viene preparada Llegando al escenario Venga Gogo Llegando rápidamente a la estación ¡Vámonos con Alza! ¡Qué risa! ¡Fue muy rápido! ¡Vamos Gogo! ¡Venga Alza! ¡Ahora Gogo vas a lo tuyo! ¡Impresionante! Les gustó el aplauso para ellas Así es, mis queridos Estaban los logos magnos Y ustedes bastante inteligentes Como aprenden con este tipo de comportamientos Hablas de bien en su entrenamiento Que se llama condicionamiento operante Y es probable Este principal entrenamiento Se maneja con dar motivación A base de los alimentos Pero que consumen los logos marinos Ellos son una dieta Balancean entre los 15 hasta 20 kilos de pescado Pescado como capel Inchabelita Chilo verde Sierra Además también hábitat natural Se alimentan hasta de crustáceos Pero exploradores Aquí ya vemos el enriquecimiento Del juego del valor Vamos con otro enriquecimiento Jugaremos ahora con el tiro del aro Los enriquecimientos son juegos Que nos permiten fortalecer habilidades Y aquí no solamente vamos a fortalecer La habilidad de las nobitas Vamos a ver esa gran puntería de Alejandra Pero Ale, ¿sabes qué? Nos falta algo Algo importante No sé, siento que nos falta ¿Qué te falta de falta? ¡Las palmas! ¡Todos juntos! ¡Venga! ¡Que la Alejandra siempre está listo! ¡Estoy lo abriendo! ¡Estoy excelente! Ale, lo hiciste súper bien Pero eso fue muy fácil Vamos a arreglarnos un poquito más ¿Por qué no? ¿Cómo Ale no quiere ver más lejos? ¿No quiere ver más lejos? Al parecer si no quiere ver más lejos Ok, entonces Alejandra es de la mitad de la piscina Pero para que Ale, a los lados Quiere ser más lejos Falta el ánimo de las palmas ¡Todos juntos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Viva más lejos! ¡Todos! ¡Tú, tú, tú, tú! Bien, Ale, la acción ¿Lo que no quieren ver? ¿Lo quieren ver? ¿Y dónde están las palmas? ¡Todos juntos! Bien, la de cambios, ¿me prepara? ¿Me puedes explicar cómo es? De nada más lo que hiciste. Bien, la de cambios, ¿no? Yo me encargo a los carteles policiales y les gusta el aplauso para ellas. Mis queridos exploradores, los lobos machos son sumamente inteligentes. Tanto es su hiperinteligencia que es la serie de la familia de 5 hasta 7 años de edad. Es por esto que somos sociales y bastante curiosos. Dato interesante, en el caso de las hembras del lobo marino, pueden estar perfectamente juntas. Pero en el caso de los machos son sumamente territoriales. De hecho, en el hábito natural, el lobo marino macho supera por todo el territorio. El macho que se cae con ese territorio se aparea con más de 20 hembras. Además, esperadales, otro otro muy importante de los lobos marinos poseen un cuerpo que es bastante alargado. Para ver este cuerpo a su más de cerca, vendrán Aranza y Gongo a girar sobre el escenario. Pero para esto, Gongo y Aranza firmen el grito de las mujeres. ¡Bien! 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 ¡Señorita, si arranquemos con esos giros! Arranquemos con el último giro. ¡Vamos con el segundo! Y atentos con la hermosa preferencia. Son los espectaculares de Arance y Coco Así que así les encantó el aplauso para ellas Los bravores Además de todo esto también les quiero compartir Que no solamente Arance como van a girar sobre el escenario Ahora viene con nosotros Coco Y Coco va a girar más rápido que un remolino Ven para que Coco pueda girar Coco mira el grito de los caballeros No salen en cuanto gira gira sin parar Ya han perdido la cuenta de esos giros Así que así les encantó el aplauso para ellas Es pronto, sabemos de todo esto también les quiero compartir Que en los Domus Máinos cuál es su hábitat natural Ellos habitan en los islones también llamados loberas Que se le conocen como rocas en el centro de los océanos De hecho aquí en los Islán contamos con la última lobera Que en la temporada de diciembre y de enero Apreciamos Lobos Máinos en el hábitat natural Otro rato muy importante acerca de los Lobos Máinos Cuentan con una fuerza bastante grande Y si ustedes no quieren creer No, vámonos con Coco Coco va a levantar todo su peso en una sola aleta Así que prepárense que aquí está lista ¡Coco! ¡Coco y tercer arte vamos de nuevo con esta fuerza fiel de Coco! Impresionante la pequeña Así que si les gustó el aplauso para ella Pero si esta fuerza de Coco no les impresionó Ahora esperen a ver a Arance y a Coco Ya que nos van a demostrar el juego de la caretilla Es un comportamiento de fuerza No somos humanos de pequeños jugábamos con ello Pero aquí Arance y Go lo hacen Así como el juego y pecan al acuario más oclar Atentos con esas cámaras Porque aquí están listas Arance y Coco Demuestra la fuerza de sus aletas delanteras Y aletas traseras Impresionante Hermosas las duditas Y si les gustó un aplauso para ellas Mis queridos espaldas Y si después de esos comportamientos de Arance y de Coco Tienen dudas sobre la fuerza Esperen ahora a ver a Coco Coco deja lo mejor para el final Coco viene hasta la orilla de la piscina Cárgame su cuerpazo Pero Coco pide el grito de todas las mujeres ¡Cállate! Ven a ver que cabe este grito ¡Cállate! ¡Cállate! Ahora tenga todos juntos Más fuerte el grito en gran acuario ¡Paz, Paz, Paz! Impresionante Coco cayó de su cuerpazo Con las aletas delanteras Y si les gustó un aplauso para ellas Mis queridos espaldores Yo sé que muchas personas me confunden Lobos marinos con focas Y aquí les van las principales tres diferencias Número uno El tamaño de su cuerpo Lobos marinos comparten un cuerpo Que es bastante largado A comparación del tamaño de las focas Su cuerpo es mucho más pequeñito Segunda diferencia El tamaño de las aletas pectorales Lobos marinos cuentan con aletas delanteras Que son bastante grandes Mientras que las aletas de las focas Son mucho más pequeñas Y tercera diferencia Las orejas Lobos marinos cuentan con pequeñas orejitas En forma y color Mientras que las focas Solo poseen dos orificios Y también les quiero compartir esta vez Ahora un dato muy importante Sobre el lobo marino ¿De dónde proviene su nombre? Su nombre proviene de su mismo ladrido Lobos marinos En mitad de la de luz Para comunicarse A través de ese mismo ladrido Se les ha nombrado Lobo marino Pero aquí Aranza, Gogo y Gogo Nos van a cantar Yo les pregunto ¿Las quieren escuchar? ¡Sí! ¡Seguros! ¡Sí! En este caso Prestemos atención Pero qué maravillosas Esas voces Aranza, Gogo y Gogo Cantan mejor que los mismos ángeles Es para los que tal ¿Les gustó la canción? ¡Sí! Sean todos honestos ¿Les estoy encantando? ¡Sí! ¿Les faciló? ¡Sí! ¿Y qué canción nos cantaron? ¿Cuál? La zona dicen por acá también A ver ¿Será ver bien y suena la canción? ¡Ay! Será muy obvio El Chirungi Pero qué creen Con esta canción Nos indica Que no solo saben cantar Sino también saben bailar Y van a ver Estilo Mazatlán, Sinaloa Pero para que sea posible Que suene hasta el más Al ritmo de la música ¡Todos unos vengan! Y a mover esa colita ¡Coco! Maravilloso baile De parte de Coco Y les encantó el aplauso Para ella ¡Feliz Prado! Ya observamos De ese hermoso baile de Coco Ahora viene a bailar Con nosotros Arasa Como todo Una experta Más aplica Pero exploradores Para que Arasa Pueda bailar Falta las palmas Más fuerte ¡Todos juntos! Allí arriba Las palmas ¡Venga! ¡Y a Chalea ¡Avanza! 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 ¡Venga! ¡Hasta! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Venga! ¡Venga! ¿Quién nos ha sido más traslada sin algo más y les gustó la aplausa para ellos? Pero es probable, ¿qué creen? Observa la presa un día de Congo, se quedó con ganas de bailar hasta el exorcismo, le digo, ¡qué bárbara! Pero ¿qué creen? Congo es exigente y para que pueda bailar, Congo pide las palmas mucho más arriba. ¿Todos juntos? Más arriba. ¡Eso! Maravilloso miembro de cadena de parte de Gotos y les encantó un aplauso más fuerte para ellas. Y mis queridos Esprano, desde esta hermosa manera, tristamente íbamos a la parte final de esta maravillosa experiencia. Esprano ha sido azul, no está ganando. ¡Aún no nos podemos despegar a las máximas estrellas! Aranza, Congo y Coco se despieren directo desde las rocas, regalándoles una hermosa postal. Un ensayo importante, también recuerden proteger y cuidar nuestro reambiente. Dicho esto, nos despegamos con el buen aplauso de esta mañana. De la misma manera, claro que aún no nos vamos a despegar a la persona que es posible, la cuidadora especialista, Alejandra Quibérez. En Camina de Sonia, este es el compañero DJ Uriel Bernal, su servidor, acuidadora y especialista de lobos marinos, Valerie Herrera. ¡Los vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!